La noticia del momento. Justicia, el alcalde de Cochabamba se presenta esta tarde por el caso de las mochilas chinas. Podría ser detenido. Manejo de datos de los ciudadanos. El Senado trató el asunto de la JETIC, del gobierno y la ley electoral. Opositores intentan frenar la autorización. Estafadora tras las rejas, la mujer vendía cargos en una institución pública por sumas considerables. Atraco en vía pública. Un hombre se salvó de ser lanzado por un barranco. Delincuentes lo golpearon en la cabeza, le robaron todo y lo dejaron desangrándose. Alerta por varicela. Son varios casos los que hay reportados en La Paz. Las autoridades sanitarias se movilizan. Toda la información y el desarrollo en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.